Adelante. Adelante. A mi güerita chula. Sí. No, pues mira, realmente como dijo Hipólito, no tenemos nada que festejar. El gobierno federal nos traicionó a todos los que andábamos haciendo una verdadera lucha social y nos dejó peor porque nos dejó desarmados y en manos del crimen organizado. Sí, es digno de festejar que los pueblos despertaran justo en tiempo. Desgraciadamente, el despertar fue muy doloroso para nosotros, pero nos dimos cuenta que en el momento en que podíamos enfrentar nuestros temores, nos dimos cuenta de nuestra grandeza porque me tocó ver personalmente a mí y a todos los demás que todos aquellos desgraciados que asesinaban a nuestra gente amarrados de pies y manos cuando un niño de 14 años los enfrentó con una taquera de chispa que los hizo correr a los perros que iban en más de seis camionetas llenos de armas y de cargadores en todo el pecho. Eso es digno de festejar, eso sí es digno de festejar cuando un pueblo ya cansado se sacude a estos desgraciados con todo su valor, que todos tenemos valor. Y acordémonos del viejo dicho que dice que el valiente vive mientras el cobarde quiere. ¿Por qué durante los 17 meses que nosotros tuvimos el control de los 36 municipios jamás se volvió a perder una aguja? Mientras que en la ciudad capital del estado, con todas las policías federales, estatales, municipales, con la 21 zona militar, tenían 100 carros robados por día, 20 asesinatos por día y miles de asaltos por día y no lo podían controlar. ¿Y por qué nosotros en 36 municipios, siendo civiles ajenos al uso de armas y de leyes, teníamos limpio y controlado a nuestra población? Eso es, güerita chula, por favor. Te mando un abrazo y espero que ya sigas muy bien de tu pulmonía y de todos los problemas que has tenido. Y pues echarle ganas, no hay más. Quedé que este año ya no iba a volver a pelear, pero no quiero pelear ya, quiero la paz para la nación. Gracias y un saludo a todos. Gracias, hermano.